Y en otro orden de cosas, y como si fuese poca la que está cayendo en este año bisiesto, nos llega una última hora, la caída de un meteorito. ¡Ay, Dios mío! Esto ha ocurrido en un pequeño pueblo de Andalucía. Lo más curioso no es el tráter que ha causado, no, no, no. Lo que es realmente noticia es que los vecinos llevaban años reclamando poder coger el nombre de algún santo para celebrar las fiestas del pueblo en su honor. Pero, como llegaron tarde al reparto hoy, pues ya estaban todos cogidos. Entonces, han visto en esta una gran oportunidad para tener uno. Y han decidido honrar a San Meteorito. ¡Ay, San Meteorito! ¡Cada veintinueve de febrero! Eso sí, cada cuatro años. Pero al menos ya tienen santo propio. ¡Ay, Señor, Dios mío! ¡Santo propio! Detenido por abuso y maltrato a una muñeca hinchable A primera hora de esta mañana ha pasado a disposición judicial un hombre de 45 años de edad, presuntamente denunciado por su hijo de 20 años por abusos sexuales y maltratos a una muñeca hinchable que aseguraba ser su novia. Los hechos se produjeron ayer cuando el hijo llegó a casa y se encontró a su padre en su propia habitación desnudo, de cintura para abajo y sobre la muñeca mientras la golpeaba salvaje en mente. Este fruto de la ira se abalanzó sobre su progenitor propinándole diversos golpes de consideración mientras los vecinos se alentaban a la policía. Inmediatamente después, ambos fueron trasladados a comisaría. Falece por segundo día consecutivo una mujer de 103 años Este título encabezó a finales de junio una noticia en un diario galego Parecía el primer caso de una persona que muere dos veces desde el lázaro de Betanía a quien Jesucristo hizo revivir tras el primer óvito según el Evangelio de Joan Imaginamos el asombro de los lectores del periódico hasta que pasaron al texto de la noticia No se trataba de una centenaria que había muerto dos veces como decía el título sino de que en días consecutivos habían fallecido dos mujeres de 103 años ambas vecinas del municipio de Pontevedra Noticias de invierno Obligan a hotel hecho de hielo a poner alarmas ante incendios Un famoso hotel sueco ubicado en el pueblo de Jukaskarvi tiene una particularidad Está completamente hecho de hielo Sin embargo, las autoridades locales insisten que aunque esté hecho de hielo dentro del hotel hay muchos objetos inflamables como almadas, camas, etc. por lo que les obligaron a la administración a instalar alarmas ante incendios Los dueños dicen que instalarla está probando ser todo un desafío ya que el hotel se derrite todas las primaveras y hay que reconstruirle cada vez que llega el invierno informó Andri Fernández Le cae un erizo mientras paseaba al perro y lo hospitalizan con 200 púas clavadas en la cabeza Noticia dramatizada Es lo que le ocurrió a Sandra Nabucco una mujer brasileña de 52 años que tuvo que acudir al hospital después de este trágico accidente El suceso tuvo lugar mientras paseaba a su mascota por el barrio de Gávea en Río de Janeiro El impacto del animal fue tan profundo que un cirujano tuvo que extraer una por una cerca de 200 púas que habían quedado clavadas en la cabeza de la paciente Podría haber sido peor a pesar de los pinchos Nabucco se ha librado de la típica maceta o del piano en los gags de los dibujos animados Se hunden las islas La agrupación de las siete provincias de las Islas Canarias corre en peligro Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife junto con La Palma, La Gomera y El Hierro corren el riesgo de que el mar las inunde El motivo de este fenómeno es debido a todas las tribus que están en la costa africana bailando como locos la canción Jerusalema El impacto de todas las tribus bailando a la vez hace que la costa tiemble y provoquen un gran oleaje que llegará hasta las Islas Canarias Detenido por abuso y maltrato a una muñeca hinchable A primera hora de esta mañana ha pasado a disposición judicial un hombre de 45 años de edad presuntamente denunciado por su hijo de 20 años por abusos sexuales y maltratos a una muñeca hinchable que aseguraba ser su novia Los hechos se produjeron ayer cuando el hijo llegó a casa y se encontró a su padre en su propia habitación desnudo de cintura para abajo y sobre la muñeca mientras la golpeaba salvaje en mente Este fruto de la ira se abalanzó sobre su progenitor propinándole diversos golpes de consideración mientras los vecinos alertaban a la policía Inmediatamente después ambos fueron trasladados a comisaría Oferta especial para sus próximas vacaciones Viaje de ida a Marte con escala en la luna Con el 30% de descuento a los ocho primeros en realizar su reserva por online No deje pasar esta oportunidad única en su vida Disfrute del espectacular viaje por el universo Disfrutando del maravilloso y espectacular paisaje Deseprisa, sólo para los primeros de ocho en realizar su reserva por online Anuncio Vendo vestido de novia Prácticamente a estrenar Sólo lo he usado Desde mi casa a la ermita Media hora de espera Y de nuevo de la ermita a casa No lo ha tocado ni el novio No se presentó El precio es de mil euros Las interesadas llamar al 678-910-112 Y pensando lo mejor ¡Qué diablos! ¡Os lo regalo! Noticia Autora e intérprete María Eugenia Jamkosian Titular Menuda caída Y en otro orden de cosas Y como si fuese poco la que está cayendo en este año bisiesto Nos llega una última hora La caída de un meteorito Esto ha ocurrido en un pequeño pueblo de Andalucía Lo más curioso no es el cráter que ha causado Lo que es realmente noticia Es que los vecinos llevaban años reclamando poder coger el nombre de algún santo Para celebrar las fiestas del pueblo en su honor Pero, como llegaron tarde al reparto Pues ya estaban todos cogidos Entonces, han visto en esta una gran oportunidad para tener uno Y han decidido honrar a San Meteorito cada 29 de febrero Eso sí, cada cuatro años Pero al menos ya tienen santo propio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!